Hola buenas tardes qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca que ya sabéis que es el canal de vuestra amiga vengo como habéis visto en el enunciado pues que sí que las rebajas han sido para mí no mucho pero vamos que algo sí que he caído en el tema de las rebajas pues en Sephora y bueno pues en el corte inglés y algún que otro regalo que tengo que enseñaros porque me ha hecho muchísima ilusión así como una cosita que se ha comprado también mi marido que también quiero compartir con vosotros así es que si os apetece un vídeo de haul y regalos quedaros que ahora mismo comenzamos bueno amigos pues sin mayor dilación os tengo que decir que en los labios llevo este labial de Sephora que es el 12 si no recuerdo mal African Violet aguanta mucho mejor que el naranja que en varios vídeos atrás de rutina facial llevaba que una auténtica pena este son las cuatro y media de la tarde cuando estoy grabando esta mañana me lo he puesto para hacer unas cosas he salido para hacer unas cosas y me lo he puesto ya y la verdad es que ha durado vamos sin ningún problema distinto por completo al otro no 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 me noto los labios tan tan resecos como como con el naranja y voy muchísimo más a gusto en cuanto a las uñas es un esmalte de ciate que ya lo he puesto en productos acabados puesto que aunque sí que es un color que he utilizado no sé por qué pero está súper pastoso y ayer me las me las maquillé por la noche con él pero está se quedaba como no sé con una textura como pegajosa me costaba mucho me he tenido que dar tres capas o sea que se va directamente a lo que es en los productos acabados porque tengo mucho más esmaltes no tengo por qué estar sufriendo por uno me da un poco de rabia porque era uno de los esmaltes que compré en navidades en la campaña esta de que hubo de ciate con la bolita os acordáis y aquellas personas que me seguíais sabéis cuál que os digo que tenían una bolita y dentro llevaba como me parece que eran seis esmaltes y bueno pues este no me ha salido muy bien así es que ya lo he puesto en productos acabados bueno empezamos por sefora y bueno pues en sefora os voy a decir los precios los precios reales de los productos pero tenéis que descontar el 20% a cada uno de los productos porque era el descuento que había así es que bueno comienzo en sefora lo que lo que hice fue reponer primero es decir que me compré dos bifásicos ya sabéis que para mí son fundamentales me encanta como como desmaquillan los ojos ya lo visteis en la rutina facial de noche y bueno pues como no sabía cuándo iba a volver y aprovechando el 20% de descuento pues me compré dos cada uno de ellos está a 9,90 con lo cual me ha costado 19,80 así es que lo vamos dejando aquí y así tengo sitio en la mesa de la misma manera también me he comprado mascarillas para los ojos a mí las únicas que me van bien las únicas que yo he visto que me hacen un poco de efecto son estas de perla no he probado otras marcas no he probado otras marcas porque la verdad es que necesito tiempo para ir pero siempre voy como un poco atacada al bacete y la verdad es que voy sinceramente pues como a cosa hecha no la verdad es que a ver si tengo un poquito más estoy últimamente con la verdad os doy cuenta en fin perdonarme voy a ver si puedo irme algún día de esos así escapándome yo sola dejo el coche en un en un parque indeterminado y me doy una buena caminata a pesar de mi fascitis plantar que me la acaban de de diagnosticar con toda tranquilidad a ver si puedo yo en fin descubrir cosas nuevas de hecho en estos momentos fui ya os digo rebajas sefora me van bien bueno pues me compré cinco mascarillas de perla en cada una de ellas cuestan 395 a ello hay que al total hay que hay que descontarle el 20 por ciento que había de rebajas igualmente me compré aunque ya sabéis que no fue no es una cosa así como que me fascinó pero como os hablo del fijador de maquillaje para mí se ha vuelto un producto indispensable sea con bebe cream sea con cd cream o sea con base de maquillaje incluso hay momentos en los que me lo pongo antes o una vez puesta la base de maquillaje para después aplicar los productos le voy ya sacando otras posibles aplicaciones a cualquiera de los que he usado el último de make up forever aunque todavía me queda pero como ya os digo el otro día pues me selló todo menos la cara así es que y me quedaba muy poquito aprovechando las rebajas me he comprado este de sefora que se llama beauty amplify ya sabéis que lo he utilizado en otra ocasión como sé cómo funciona y no va mal la verdad es que no va mal pues me lo he vuelto a comprar y me costó 13 con 95 13 con 95 tiene 80 mililitros y bueno pues está totalmente precintado no no he tocado absolutamente nada porque quería enseñaroslo así nuevecito lo voy dejando aquí y por último por fin por fin por fin con toda tranquilidad esto sí que me cogí con toda tranquilidad pues fui buscando el sustituto de mi amado fake up que para mí es fundamental para las ojeras de verdad es que es fundamental el pre corrector para mí es algo imprescindible en estos momentos llevo el corrector de bar mineral que os tengo que decir que me va gustando que ya le he cogido el truquillo de cómo aplicarlo y la verdad es que es un es un tono rosado es muy líquido ya lo veréis en algún tutorial de maquillaje que haga pero me gusta el aspecto que deja porque además da luminosidad una luminosidad y por lo tanto pero yo necesito pre corrector lo siento en el alma y puesto que el pick up se nos ha ido y todo el mundo dice vamos a ver si es verdad que se ha sustituido es el nombre de fake up por el nombre de boi inc de benefit pues me lo compré me costó 24 euros me costó 24 euros fijaros cómo es el packaging tiene en mi número vaya es el 01 porque también lo era en el otro en el en el fake up lleva 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 me voy a poner las gafas disculpa que no las he sacado y es un euro habiendo teniendo que ver precios en fin una quiere hacerse la valiente pero no hay manera vamos a ver lleva 3,5 gramos y este como le quite el 3,5 gramos también lleva en cuanto a su aspecto bueno pues la caja se abre así nos encontramos primero con el papelito de las instrucciones y de los componentes formulación y todo lo demás la verdad es que no me he parado a ver si la formulación era la misma se lo preguntaría a mi amiga susana meganil que de esto entiende este es el packaging entiende más que yo muchísimo más que yo fijaros cómo es el packaging es un tono rosita la parte de aquí es metálica y bueno pues lo abres porque tiene aquí como dos unas pestañitas que hacen el clic y el aspecto esto es parece metal negro y este es el aspecto que tiene yo os digo que mi tono es el 01 os lo voy a poner así y como me queda un pelín un pelín un pelín os prometo que me lo lleve porque me queda un pelín y no quería que me pasara con como con otros correctores que me dieran otro color que no era el mío este es el que yo tengo veis y este es el fake up nuevo vamos el boeing el boeing vamos me va a costar a mí mucho cambiar de fake up a boeing pero vamos este es el uno y este es el otro aparentemente yo los veo iguales me da la sensación en un primer momento igual me equivoco me da la sensación de que este tiene como más parte de tratamiento corrector de contorno y tiene menos menos cantidad de corrector en sí mismo veis yo aquí igual es que está ya usado y entonces yo me he comido literalmente lo que es la parte de tratamiento que es la blanquita digámoslo así la de color está como más agrandada ya os lo probaré y ya os diré si me hace el mismo efecto porque mirad lo que me queda este no quería yo lo he dicho ya que lo tenía terminado y de hecho lo tengo terminado porque es que no queda más vaya todavía podría ponerme pero en este estado ya no surte el mismo efecto que cuando es nuevo por eso para mí ya estaba terminado pero sí que me interesaba mantenerlo por si el que el que encontraba a que me lo acabo de cargar no gracias a Dios menos mal porque tengo unas manazas que no os quiero ni contar en fin quería saber si era el mismo tono y sí actúa de la misma manera ya os lo diré una vez que lo haya probado en varias ocasiones como veis tiene el clip lo voy a dejar en la caja de momento y bueno pues en uno de los tutoriales de maquillaje si os parece bien lo que vamos a hacer va a ser comparar comparar la textura comparar como se extiende comparar como queda uno y otro poniéndome el fake cap en un ojo y el boing 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 yo esto no sé si me voy a acostumbrar pero bueno boing en el otro lo hacemos así ¿os parece bien? 24 euros vale tuvieron la amabilidad Patricia de darme muestras también tengo que darle las gracias y bueno darle un abrazo desde aquí muy fuerte a Vicente Antón que es el director comercial de Sephora en la comunidad valenciana de Sephora perdón de tu face en la comunidad valenciana perdóname Vicente si ves este vídeo he hablado en algunas ocasiones de él es el responsable de tu face y la verdad es que fue una gran alegría y una gran ilusión verlo nos dimos un fuerte abrazo hacía mucho tiempo que no nos veíamos de hecho dice que no me conoció por el pelo porque claro él me había siempre me veía con el pelo corte ahora de repente esta media melena le sorprendió y bueno pues nada como siempre encantador una persona de la que aprendes muchísimo estaba llevando a cabo una serie de maquillajes ojalá me hubiese podido quedar porque de verdad que perdón en sus manos los pinceles les parece que son mágicos pero bueno iba a tiro hecho y no me pude quedar aún así bueno pues ya hemos quedado también en vernos las veces que coincidamos cuando venga al baje como muestras me dieron esta mascarilla cuya marca es muy famosa yo no he probado nada todavía tampoco tengo ningún 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 interés en probarla la verdad esta de Glam Glow por lo que me dijo Patricia no es una mascarilla para toda la cara sino que es una mascarilla para aquellas zonas en los que tenéis más exceso de grasa o los poros más abiertos así es que me dio tres muestras de esta mascarilla de Glam Glow os la dejo aquí se llama Super Mood Clearing Soin Purifical Super Mood no sé porque como viene cerrada no se tiene las muestrecitas estas tienen disculpad ah 2,1 gramos 2,1 gramos lleva cada una de estas muestras y pone aplicar una capa uniforme sobre la propia piel quitar con agua y quitar con agua pero no dice ni los minutos que tiene que estar ni nada no sé si la conocéis ya me lo diréis pero desde luego me dijo que aquí pone en la propia piel aquí no pone nada de resultados rápidos para problemas comunes de la piel ahora lo he encontrado aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia elimine con agua a mi me dijo que era solamente para lo que es la zona central en el caso de piel madura pero yo no veo que aquí ponga que sea solamente para zonas problemáticas bueno yo la probaré en toda la cara a ver que tal si pone sobre la piel ya os comentaré en productos acabados que tal que tal funciona y me la pondré por toda la cara porque aquí no dice nada de que se tenga que poner en en el centro nada más así es que me dio tres muestras de esta gran glan glow me dio también tres muestras de el gel micelar me parece que se llama gel gel micelar de sephora gel micelar de sephora desmaquillante no lo he probado porque yo las aguas micelares las estoy retirando como ya veis por el tratamiento que estoy siguiendo y los las estoy utilizando muy muy poco pero vamos lo voy a probar solamente por probarlo y ya os contaré qué tal me ha funcionado y bueno pues hasta aquí lo del tema de sephora pasamos y bueno pues nos fuimos al al stand de Dior de verdad que os recomiendo las personas de Albacete y las que vengáis de fuera que no os podéis dejar de pasar si vais al cortingles al stand de Dior porque hay una de las personas más maravillosas una de las de las señoritas más encantadoras más amables más que te ayudan que que te dan todo el conocimiento que ella adquiere de la marca con una simpatía con un cariño con con una atención que bueno yo la conocí cuando estaba trabajando en otra marca pero la pasaron a sephora se llama Marga me habéis oído hablar de ella y estar con Marga es un lujo es un placer y es una auténtica de verdad que sí fijaros que iba Lamberto por la colonia que ha cambiado y miraros como me puso la bolsita me puso una rosa que está pegada y luego un lacito con la marca Dior y lo bueno de esto es que me impregno tanto a mí como a lo que es el lacito y la florecita que la tengo aquí desde que lo tengo que fue el viernes me vuelve a la habitación de maravilla a una colonia de Dior que se llama Miss Dior que fue la primera colonia por lo que me dijo que había sacado la marca de mujer la verdad es que huele maravillosamente bien y además es de esas de esas perfume perdón no es no es colonia es perfume es de esos perfumes que en el primer momento no te llegan pero a medida que va pasando el tiempo se adapta mucho a ti y por lo menos a mi piel porque ya sabéis que en cada piel las colonias y los perfumes huelen de distinta manera yo lo estoy oliendo ahora mismo en lo que es la cindita esta y de verdad os digo que me huele muchísimo mejor de lo que cuando ella me atomizó o sea tenía la la botella con atomizador y me lo vamos fue totalmente generosa porque me llenó totalmente todo lo que es bueno pues lo que es el cuerpo y demás y bueno pues la persona que iba con nosotros con Lambert y conmigo se quedó alucinado dijo que perfume más especial bueno pues ya os digo es Miss Dior yo nunca la había probado y la verdad es que he de reconocer que es un perfume chapo vamos y que con el paso del tiempo y por lo menos en lo que es esto maravilloso bueno no me enrollo más el caso es que quería enseñaroslo así de verdad que tenéis que pasar por el stand de Dior porque Marga os va a aconsejar tanto en tratamiento como en belleza como en todo de una manera fabulosa es una persona encantadora y os la recomiendo al 100% por Dior porque saca de Dior bueno aquellos productos que ni os podéis imaginar de interesantes de bueno yo me he enterado de muchas cosas que ahora os diré con su permiso me ha dicho que lo digo así es que yo si Marga me da permiso yo lo digo bueno le quito lo que es el lacito porque este lacito desde luego me lo voy a quedar yo y no os digo que no vaya a ir a una de mis coletas que ya me puedo hacer cuando tengo el pelo un poquito más así y bueno Lamberto se compró el tamaño grande de la de la del perfume Sauvage iba detrás de él desde hace un montón de tiempo mi marido siempre ha utilizado Issey Miyake el agua de Issey Miyake pero el último que se compró que era enorme no le huele absolutamente nada pero es que no es que no le huele a él es que yo tampoco se lo huelo entonces estaba harto llevaba ya mucho tiempo que probó esta colonia se la puso amarga se quedó alucinado además que le duró un montón de tiempo se quitó la camisa que llevaba la puso en el armario y días después seguía oliendo la camisa y todo el armario así es que dijo mira sabes que te digo cuando me tenga que comprar una colonia va a ser esta y sí o sí así es que se la ha comprado en tamaño grande tiene 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 a ver si lo veo chicas y chicos porque no sé o de toalette es con vaporizador tiene 200 mililitros también estaba de oferta y le costó pues como alrededor de bueno la de 100 mililitros me parece que es o algo así cuesta 70 euros y esta le ha costado 114 o una cosa así pero vamos que es un tamañote tamañote y además con atomizador y en fin que yo estoy muy contenta de que se la haya comprado porque huele que es una delicia absoluta así es que eso es lo que se compró mi marido y a mí no me podía dejar como yo de dios normalmente no no suelo comprarme nada pues en fin ya empezaré con el tiempo pero ya sabéis que bueno pues esta es una muestra de la skin dream quiso que tuviera más y me la dio en un botecito de la dream skin que es la que yo me pongo como crema hidratante que no sabíamos si era de día o de noche vale pues es de día pero es además un producto perfeccionador de la piel que se utiliza como como crema hidratante pero es dice que una prebase para antes de la base de maquillaje algo espectacular quizás por eso me veáis que tengo otro aspecto distinto es me dejo de piedra le se lo agradezco normalmente porque me está yendo muy bien me la estoy poniendo todos los días yo me la pongo por la mañana y por la noche me da igual y bueno me dio más muestra con lo cual le doy las gracias de todo corazón de verdad tuve la amabilidad de darme este esta cosa que no sé qué es porque es curiosísima es como unas pestañas es como un bastoncito pone aquí ¿veis? Dior Show pan volumen y aquí pone Dior y por lo que me ha dicho ella es un removedor cuando pones en las paletinas estas que yo no tengo ninguna bases de maquillaje distintas o correctores distintos pues en vez de hacer la mezcla en la mano la hacéis en la paletina y esto sirve para hacer la mezcla digamos que con clase con clase y me lo regaló y bueno le doy muchísimas gracias de verdad porque es una auténtica monada también me regaló un buguillo un cepillo voy a decirlo así un cepillo para la máscara de pestañas nueva que tiene Dior me la aconsejó dice que es buenísima que hay que saber utilizarla porque hay muchas personas que no le gusta pero es porque la están utilizando mal entonces que bueno que ella a las personas que queréis conocer la nueva máscara de pestañas que tiene Dior y pasáis por Albacete o Solida Albacete ella con todo gusto os indicará cómo se tiene que aplicar la máscara para que tenga un efecto realmente bonito porque hay algunas seguramente que algunas personas que se están quejando de que deja grumos y no es por la máscara en sí sino por la forma de aplicar así es que yo lo dejo ahí a mí me regaló este buquillón que es de silicona es algo espectacular es precioso por supuesto no lo voy a utilizar y si lo utilizo será en mí porque es una verdadera maravilla es de silicona es precioso me encantó y luego aquí me hizo una mezcla una mezcla que la tengo que probar ante vosotros que dice que es uno de los secretos de aquellas famosas que han acudido al festival de Cannes el último festival que ha habido de cine y que todas han optado por el make up no make up y es la no utilización de bases de maquillaje sino esta mezcla que consiste en por lo menos en lo que es Dior Dime Skin más un bronceador líquido este es el aspecto que tiene ya veremos como me queda en la cara dice que en un primer momento cuando te lo pones tienes un aspecto mate pero que en el momento que te refleja la luz empieza a salir de ti como una luz como una una especie de luminosidad algo espectacular aunque tú en el espejo te lo puedes ver mate con las luces el producto funciona o evoluciona o tiene su efecto y da una luminosidad algo espectacular ya lo probaremos claro que sí te doy las gracias Marga de verdad de todo el corazón porque siempre te portas con nosotros maravillosamente bien gracias por todos estos detalles y desde luego por la colonia que estoy convencida de que la Amberto la va a utilizar con mucho mucho cariño y desde luego que contamos siempre contigo eso lo sabes Marga un beso muy fuerte bueno esto en cuanto a compras de compras y ahora vienen la ya veis que no me he portado mal en cuestión de maquillaje no me he portado mal y ahora viene la cuestión de regalos en primer lugar os tengo que enseñar yo que no tengo paletas pues esta paleta de Make a Revolution por eso el otro día cuando estaba con los iluminadores de Make a Revolution y los dije y no es la única paleta ya que tengo de Make a Revolution no 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 me la ha regalado mi querida amiga Angie porque dice que a ella no le va bien no le gusta y es la New Neutrals versus Neutrals a mi los tonos es que me chiflan todavía no le he metido mano pero tengo unas ganas locas porque digamos que es como un entrenamiento a cosas posteriores lo digo ahí a mi me parecen unos tonos sencillamente maravillosos porque a mi me ha dado ahora por los rojizos me ha dado por los rojizos aunque voy ahora perdón maquillada con la Naked 1 Naked Basic 1 pero a mi estos rojos estos rosas es que es que me vuelven loca pueden 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 y puesto que Angie no dice que no le no le iba bien pues dice me te la mando y me la ha mandado y yo encantada de la vida así voy a poder probar como son las sombras de Make a Revolution y ya os digo voy haciendo experimentos para el futuro para el futuro otra de las cosas que quería enseñaros que también me han regalado es este cular es una auténtica preciosidad es precioso es lleva es muy 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 verano muy verano lleva lunares de distintos tamaños es en tono pues pistacho azul clarito blanco pucsia amarillo naranja bueno es una auténtica preciosidad de verdad es precioso es muy bonito es rectangular es rectangular pero es larguísimo es enormemente largo como veis y la verdad es que se lo tengo que agradecer a a la hija de una de una señora de aquí del pueblo a Verónica Gandía mmm eh porque fue su el el bautizo de su hijo de Joel y bueno pues tuvo la amabilidad eh de reservarnos unos detallitos tanto para Lamberto como para mí eh de verdad que Verónica mmm tienes todo mi cariño lo sabes como toda la familia la familia eh Gandía Mateo en este en esta localidad para mí es muy especial es una familia que que bueno que que supera todos los en fin por ellos haríamos lo que fuera necesario porque son personas encantadoras buenas decentes honradas trabajadoras y y bueno son un cielo 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 pero todos todos los miembros de la familia todos desde la madre hasta el padre a las hijas el hijo bueno bueno en fin son un cielo y de verdad que bueno pues que le doy las gracias de verdad de todo corazón a Verónica por acordarse de mí eh en esta en esa ocasión y por guardarme pues un detalle que desde luego lo llevaré con todo con todo gusto y luego pues eh eh en los unos primos de Lamberto que vienen aquí ya gracias a Dios habitualmente a Jarapuel a pasar unos días y que no pueden venir con las manos una encima de la otra no pueden venir pues me han regalado este bolso que me encanta que es plateado porque es como una especie de es polipiel hace la forma de canasto es de rafia pero no es vamos que que no es no es de rafia sino que es emplateado lleva dos asas una para poderlo alargar para llevarlo así y otra pues para llevarlo así que es como me gusta ¿no? eh lleva un bolsillo aquí por la parte de atrás y tiene una capacidad increíble fijaros como está nuevito tiene un forro como de raso en tono gris también tiene como veis aquí dos bolsillos uno más grande y otro más pequeño y este que lleva cremallera con lo cual fabuloso los detalles me encantan este tipo de de detalles me encantan hacen el bolso muy seguro tiene un tamaño ideal tiene un tamaño ideal y me lo vais a ver vamos que me va a decir en un arréglate conmigo me lo vais a ver seguro porque me ha encantado me ha encantado el bolso en color plata me encanta para mí es fundamental todos los veranos perdón disculpad llevar tanto productos muy productos que manía con productos accesorios en dorado y en plateado para mí es fundamental así es que le doy las gracias gracias a a Lamberto y a Marina de todo corazón ya sabéis que os quiero con toda mi alma que os voy a decir y que no tenéis por qué hacerlo pero para mí es una gran alegría y lo llevaré con mucho orgullo sabiendo que viene de vosotros así es que y bueno pues como último accesorio que me he comprado en la tienda de Cora que no podéis dejar de pasar aquellas personas que seáis de Ayora alrededores y venir 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 a Ayora porque es que hay unas fiestas fabulosas en verano es que hay todo tipo de eventos os lo pasáis fenomenal es una gente encantadora bueno tienen unas fiestas que son increíblemente buenas de verdad y tenéis que venir y tenéis que pasar por la calle de la Marquesa y os lo pondré cuando edite porque os tengo que hacer todo un haul de ropa que me he comprado en Decora y ya os enseñé algunas cosas este invierno algunos jerseys que me compré allí que los he llevado súper a gustísimos el resultado a la hora de lavarlos fueron magníficos el año pasado también me compré bueno me compré no me regaló mi marido una serie de camisas que he llevado súper a gustísimos y que sigo llevando y bueno allí me compré este anillo que es monísimo me costó siete euros es una auténtica monería porque es como en dorado es en dorado pero también las piedras que lleva los cristales que lleva son como un racimo de uvas y tienen tres grandes y varias pequeñitas pero no son blancas sino también son en color miel y por eso me encantó me gustó muchísimo me queda bien en este dedo así es que en él lo llevo y bueno ya os digo me costó siete euros y estoy encantada y bueno como aperitivo de las compras de decora llevo hoy una de las camisetas he hecho reposición de camisetas porque he tirado un montón con esto del método con María y madre mía y me he comprado esta porque tenía muchas ganas de una camiseta de mi talla en condiciones y que fuera algo en fin y bueno pues me he comprado esta camiseta os la voy a enseñar así un poco más para abajo para que veáis es la mano de de Fátima es un poquito así como acampanada a ver si me la puedo poner así voy a hacer así un poquito veis es un poquito acampanada la llevo con unos pantalones cortos de estos que yo llevo siempre en verano que son de tela con bolsillos y veis estos son mis pantalones siempre de de verano tanto en en largo como en corto y bueno pues así es como queda la camiseta por detrás es blanca con tirantes muy bien es muy ya veis que escote y todo incluso las sisas me parece que se llama esto las sisas no te no son grandes no estás incómoda porque se te ve todo lo que no se tiene que ver y yo la veo ideal perdonadme porque yo esto no sé mirad que mona es y esto ya en rebajas tienen camisetas en decora de esta clase uy perdonadme de esta clase bastantes monísimas todas ya os enseñaré que me he comprado otras dos más y bueno aquí lo dejo por ahora para que bueno ya está bien como siempre que me pasaría tres pueblos espero que os haya gustado el vídeo de mis compras ya me diréis en comentarios que os parecen aquellas cositas en las que he pecado os mando un beso muy fuerte os deseo todo lo mejor del mundo de verdad os quiero muchísimo muchísimas gracias por estar un día más ahí y nos vemos en el próximo vídeo mmmmm muau Gracias.